hola hola familia linda de youtube si es la primera vez que me estás viendo me presento mi nombre es Aline Noriega y soy una joven cubana que hace vídeos para youtube sobre mi realidad viviendo aquí en cuba así que si te gusta este tipo de contenido pues desde ya te invito a que seas parte de esta familia que te suscriba es totalmente gratis y me estarás ayudando muchísimo aquí te compartiré el momento de mi día a día junto a mis niños así que espero que te guste muchísimo este vídeo y ahora sí vamos a empezar bueno familia en lo que está el café pues aprovecho y voy sacando la ropa que había puesto a lavar porque me gusta aprovechar el tiempo y de esa forma adelante un poquito más bueno y aquí estoy teniendo la ropa como pueden ver ahí está el león ayudándome como les dije quiero siempre estar pendiente de todo lo que yo hago y la verdad es que si le gusta trabajar definitivamente a él le gusta y bueno si se pueden dar cuenta miren cómo está el día por aquí ha estado lloviendo en estos días y bueno nada hay que aprovechar cuando entra el agua y cuando hay un poquito de sol para hacer las cosas familia por fin estuvo ya en el cafecito ahí me ven echándole azúcar no sé si a ustedes cómo les gustará a mí lo personal me gusta dulce y bueno ustedes saben que este café por la mañana no nos puede faltar familia me gusta siempre tomando unos minutos para disfrutar del café y reflexionar sobre el día que tengo por delante que siempre estamos con el piloto automático puesto y bueno este momento es muy importante para mí ya que puedo organizar mis ideas establezco metas para el día este pequeño ritual no sólo ayuda a empezar con claridad sino que también da la motivación necesaria para enfrentar cualquier desafío bueno familia ya me arreglé un poquito me pinté aquí y ya me voy con león y para la calle vamos a salir a buscar unas cosas que me hacen falta y bueno quiero que ustedes me acompañen qué lindo cómo está el bebé qué lindo mamá vamos parece que la puerta está tengo que abrirla porque hay que tenerla cerrado señores si no se me escapa y bueno para bajar la escalera pues sí que lo cargo y ver en la cara con que baja la escalera mira la alegría que le da mira qué contento qué contento mamá bueno familia ya estamos en la calle miren a león y cómo va él anda mirando para todos lados bueno pregunté cuánto estaban los aguacates ahí me dijeron que 120 pesos voy a ver si encuentra alguno más barato porque hay que ver otras opciones no nos podemos guiar por lo primero que vemos aquí tú caminas dos cuadras y te encuentras el mismo aguacate en diferentes precios así que vamos a seguir viendo a ver a ver qué más nos encontramos la de la león y que no hay quien pase por aquí Ya vengo de regreso, ya cuando llegue entonces a la casa les muestro todo, aquí ahora lo que voy a comprar es ají y no sé si compre o no, ahora tengo que esperar a que ellas compren y entonces ya después compro yo y ya de ahí directo para la casa. Bueno llegué aquí a esta miopimica como pueden ver, venden de todo un poco y bueno aquí estuve comprando unas galletas que ya más adelante se las voy a enseñar. Vean cómo viene el horno y con sus galletas y su pan. Ay dios mío, se nota que he caminado señores, que ahora hace calor. Déjame cerrar aquí la puerta. Ay, parece. Déjame enseñar esto que le compré a Yusneir. Le compré dos cervecitas señores. Le compré estas dos cervezas. Vamos a ver qué dice. Veamos a ver lo que te trae. Gracias mi amor. Ah, viste, que ya me acordé de ti. Sí, ya veo. Gracias, menos mal. Dos cervecitas. Sí, pero mira cómo lo ando. Ando está sin pulver. Bueno mío. Está grabando. A ver si YouTube se sanciona por enseñar. Eh, 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 seis. Eh, eh, seis, seis, seis. Te lo voy a guardar aquí en el frío. Sí. ¿O te vas a tomar una hora? No, voy a guardar en el frío. Está bueno. Genial. Familia, para mí me compré este refresquito de naranja. De aquí le doy a Leoni, por supuesto. A veces toma, a veces no. Vamos a ver cómo está hoy. Pero bueno. Está bien frío, así que me lo voy a tomar porque ve que hay tremendos calores. ¿Qué? Ya. Y ya entonces después, pues, le enseño lo que compré. Ay, qué rico, señora. Qué canso estoy. Miren, cuando estaba llegando ahí a la plaza de Cuatro Caminos, me encontré una amistad. Me dijo, niña, ¿qué tú haces con ese teléfono en la mano? Ayer mismo yo estaba por aquí. Y le arrebataron el teléfono a una persona. Guarde el teléfono a eso, vaya a ser. Que estén velando de nuevo por ahí hoy. Pero yo, mira, voy a guardarlo. Que es mejor precaver que tener que lamentar. Así que ya ustedes saben cómo están las cosas. Por si acaso. La verdad que yo iba con Leoni también. Cuando ando con Leoni, paso muchísimo trabajo para poder grabarle. Pero bueno, nada. Voy a terminar de tomar el refresquito de esto. Y seguir con las cosas de aquí de la casa. Que tengo que poner el arroz y tengo que hacer almuerzo todavía. Tomando refresquito. Dale, tómatelo. ¿Está rico? Mira la muesca que hace. ¿Qué? ¿Está rica la guayaba? ¡Qué rico! Dale, cómetela todita. Dale. A él le encantan las frutas. Dale. Cómetelo. ¿Vera? ¿Guayaba? ¿Eh? Guayaba. Cómetelo. Mmmmm. Leoni se está comiendo la guayaba. En el tiempo que él esté ahí, pues voy a aprovechar yo y les muestro las cosas. Y ya yo, me tomé la lata de refresco. Miren. Estas avitas de pan. Que por cierto, no se siente. Muy blanditas. Costó 200 pesos. Este pancito como que no es de, no es hecho de hoy. Está un poquito duro. Pero nada, es lo que hay. Estas galletas, las estuve comprando a 270 pesos estas avitas. Miren cómo se ven. Pero para las mariendas de Leoni, viene de Managua y de Couto. Ustedes saben que a él le encanta. Miren esto. Se van a asombrar. Compré estas avitas a 5 pesos cada una. Y miren estos aguacates. Acuérdense que cuando íbamos allá, pues les había preguntado a una muchacha que cuando tenían los aguacates, me había dicho que no sabía porque ella no era la que vendía ahí. Pero se tiene que esperar la que venga la otra muchacha. Pero debe ser 100... Debe ser 100 pesos o 120, no estoy segura. Yo le dije, bueno, al regreso, pues paso por aquí y compro. Pero cuando ya iba llegando al mercado, me encontré a un señor que estaba vendiendo estos aguacates. Miren qué grandes. Por 100 pesos. Compré 3. Miren estos. Están grandísimos. Este es más grande. Este parece un mango. Súper, súper grande. Este mazo. Que aquí no lo limpian ni nada. Viene así y todo con lleno de tierra y de cosas. Eso es lo normal aquí. 160 pesos este masito de cebollino. Esta manito de plátano, pues me costó 200 pesos. Es decir, que te cuesta lo mismo una java de pan que una mano de plátano. Y... Estos dos paquetitos de ajo. 150 pesos cada hora. Es decir, que costó más caro que un aguacate. Sin palabras. La otra vez cuando salí lo encontré a 100 pesos. Bueno, ya ese estaba a 150. Y también compré unas guayabas. Esta viene un poquito pasadita. Vienen sucias. No es como ustedes allá en los mercados que ya viene limpio y todo eso. No, no, no. Aquí todo viene sucio. Eran... Con 4, 7, 8 guayabitas. 250 pesos. Igual. Y aquí tengo el ají cachucha que me costó 200 pesos. 200... No, 200, no. 250 pesos el botecito. No tengo ningún botecito aquí ahora aunque sea igual. Enseñarse. Que es de este ají cachucha. Y bueno. Esa fue mi compra del día de hoy. No compré frijoles. Porque todavía me quedaban frijoles colorados ahí. Quedan como dos paquetitos. Y ya entonces cuando se me acabe eso. Pues entonces ya compraré. Y ya. No compré más nada. ¿Qué? ¿Qué quieres? Ya está Leone aquí al lado mío. Bueno, más que me dio tiempo. Ay, familia. Entonces voy a... A guardar todo esto. Para ponerme en función del almuerzo que tengo que poner el arroz. Y no sé qué más voy a hacer. No sé si picadillo. No sé. Debe ser picadillo. No. No. Hablé con Lini ahora mismo. Está bien. Estaba contenta. Preguntándome que si tenía alguna sorpresa para ella. Y yo sí. Cuando tú vengas vas a tener la sorpresa. En serio. Sí. Ah, también compré. Voy a enseñárselo ahora. Que se mueve. Ustedes saben que yo lo tengo en la cabeza. Me dio algo últimamente. Le compré el forro para la libreta. Ahora vamos para allá por el cuarto de Lini a mostrárselo. Bueno, mira. Aquí le puse esta falta. Le compré este forro de princesa. No tiene muy buena calidad. Pero señores. Es lo que vean. Compré 20. Están muy, muy, muy finitos. Pero bueno. Compré 20. Por si acaso. No me alcance igual que el año pasado. Cada uno pues estuvo costando 35 pesos. Quiere decir que gasté 700 pesos en estos solamente. Entonces ya. Si acaso me llegara a quedar. Pues lo que hago es llevárselo a la maestra. Para si alguna niña pues no tiene posibilidad de comprar el forro. Bueno. Ya tenga aquí también. Que eso fue lo que yo hice el año pasado. Forré el... Forré los libros de Lini. Entonces como me quedaron. Porque tuve que comprar más porque no me había alcanzado. Se lo llevé a la maestra. Y bueno. Al final tuve que volverla a comprar. Pero bueno. Para otra niña. Entonces pues. Este año. Ya lo compré. Yo pienso que dé. Y si no. Bueno. Ya les digo. Voy y compro de nuevo. Porque. Mentira. No van a ir un niño con... Con la libreta forrada y otros no. Mientras que se pueda ayudar señores. Ayudamos. No importa quien sea. Igual que los lápices. Siempre trato pues. De echarle a Lini. Dos o tres lápices. Porque siempre hay algún niño que le dice. Que no tiene lápiz. Y bueno. Ya ella se lo da. Ustedes saben como es ella también. Así que nada familia. Ahora si. Vamos a ponernos. En función del almuerzo. El picadito. Mira familia. Estos paquetitos. Eran tres. Ya este es el último ya. Vino por la bodega. Lo dieron gratis. Porque. El arroz de la bodega. Pues. No ha venido todavía. Este mes. Ustedes siempre me han preguntado. Y. Aquí. En esta parte. Pues. Van anotando. Todas las cosas. Que van llegando. Ya en este mes. En este mes de agosto. Pues. Lo que hemos cogido. Ha sido los granos. Si se dan cuenta. No se si se ve bien ahí. La parte del arroz. Pues. Está vacía. Cojimos los granos. Que eran los chícharos. Que yo les dije. En el envigo. Que había puesto el chícharo. Bueno. Eran esos. Aquí. 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 Azúcar blanca. De tres personas. Nada más. La negra. Pues no ha venido. Tampoco. Único. Que ha venido. Como pueden ver. Todo esto por aquí. Por aquí. No ha sido. Que dice. Grano. Aceite. Las compotas. Tampoco. Sal. Café. Tampoco. Fósforo. Tampoco. Quiere decir. Que no ha venido. Absolutamente. Nada. A la bodega. Entonces. Como les estaba diciendo. Dieron. Tres paquetes. De estos. Gratis. Y este. Es el último. Igual. Vamos. A. Ponerlo. El arroz. Para el almuerzo. Y comida. Así que. Lo voy a emocionar. Un poquito más. De un jardín. Para que dé bien. Yo ni deja eso. Mi amor. Dejame lavar. Un momentito. Entonces. Voy a ver. Qué más. Invento. Y bueno. Familia. Pues. Ya aquí. Estoy. Preparando. Las esponcies. Para el picadillo. Estoy pelando. Ya. El ajo. Y también. Estuve picando. El ají. A mí me encanta. El sabor. Que le da. El ají. A las comidas. La familia. Me encanta. Y bueno. También estoy picando. Aquí ahora. La cebolla. Que por cierto. Me costó. Bastante. Cara. Pero bueno. La cebolla blanca. Está perdida. Y esta fue la que encontré. El sabor. Que le da. Pues. No es el mismo. Pero bueno. Señores. Es lo que hay. Ustedes saben que. Hay que aprovechar. Lo que aparezca. En el momento. Que aparezca. Familia. ¿Cómo está la cervecita? Mi amor. Ya. Esa es la última. Mi amor. Esta es la mitad. ¿Cómo que es la mitad? Que termine el techo. Nosotros me la tomamos. Cuando termine la pared. Ay ya. Pero me queda falta una caja por lo menos. Cuando termine todo. Ya terminaste el techo entonces. Ya no es mal. Por lo menos por ahora. Ya va quedando menos. Por suerte. Ya para pasar mañana. Nos estamos mudando. Ya para pasar mañana. Lo que estoy mudando. Para el cementerio de Colombia. Reventado. No. María mía. Que ella se piensa. Que yo no estoy cansado. Llevo la recta. Un mes. ¿Qué? ¿Qué? Todos los días. Bueno mía. ¿Cómo está? Hay que hacer largo. Sí claro. Ya no es más. Sí. Luego termine. Bueno familia. Ya estoy haciendo el sofrito. Para el picadillo. Bueno y aquí mismo. En donde estaba haciendo el sofrito. Que ya ves. Se lo eché. Ahí al picadillo. Miren como se ve. Aquí entonces. Pues puse a calentar un poquito de arroz. Que fue el que me quedó de ayer. A Leoni le encantó. Así que vamos a ver si almuerza bien hoy también. Voy a picar ya el aguacate familia. Vamos a ver. Qué tal está. Se ve bueno. Ya les diré cómo está de sabor. Déjame servirle a Leoni. Que déjame aquí al ladito mía. Esperando la comida. A él también le gusta el aguacate. Qué rico. Dale. Se lo va a comer todo. Qué. Qué. Dale. Así. Cómate. Vamos a ver si se lo come todo hoy. Bueno. Ahora sí famines. A almorzar. Buen provecho. Ustedes también pues. Vamos a comer algo en este momento. Así que nada A disfrutar de este rico almuerzo Y nos vemos ahorita Miren familia, así están las galletas Que compré hoy Voy a darle dos a León y ahora para la merienda Ya son como las 4 de la tarde Dale, cómatenos Pruébalo Dale, pruébalo Qué rico Está rico Bueno familia, ya terminé de limpiar Y si es bueno y eso que cosé Es juguete de León Tengo la cara colorada yo creo Es la cosa esa Para eso mismo yo salí, yo estaba hoy en la cocina y dije bueno La cosa esa La cosa esa Sí, y León lo llenó de Escuché, y León lo llenó de cosas Y eso no Por el aire que estaba haciendo Entonces lo que le estaba diciendo Que ya terminé Que ya terminé Como pueden ver Todo está limpiecito Y miren para acá Miren eso Lo bañé y lo senté ahí para yo poder limpiar Le doy un poquito de refresco Se lo tomo Lo paso para allá Para la cama de León Y se me despierta al momento Voy a cargarlo entonces Y acomodarlo allá Porque aquí está saliendo el olor a pintura Entonces lo llevo por allá Y le enseño el cuarto Cómo está quedando Lo quité de aquí Lo llevé ahora para allá con la cama Vamos a ver cuánto dura ahí durmiendo Voy a enseñarle ahora entonces El cuarto Tengo que poner Tengo que pelar las guayabas todavía Quiero hacerle una mermelada Y recoger la ropa Que ya todo eso Para ir para esta zona de acá Se está poniendo negrito Negrito Así que en cualquier momento Empieza a llover Pero bueno Quita un poco el polvillo este de aquí atrás Porque es que León Está el dientero aquí Entonces respirar todo ese polvo Del cemento Y del escombra Y todo eso Eso es malísimo Entonces nada Voy a enseñarle primero el cuarto Y después me pongo en función Desvelar las guayabas Y después entonces recoger la ropa Yo supongo que si me dé tiempo Miren el aire que está haciendo Qué rico Se siente calor pero Hay airecito Y así familia Es como se ve De hecho ya se pintó Pero aún siguen saliendo Las manchas De la humedad Pero bueno Ya se ve mucho mejor Que como estaba Esta es la parte de arriba De la puerta Que se lo había mostrado La otra vez Y bueno Ya se ve Completamente diferente Deja a ver si le queda café Ese es el café que hice Por la mañana Mira para donde va la cafetera Ese le dura casi que para ti entero Ahorita bien Y toma otro Y así Y así Y así Y así Y así Entonces ahora Las guayabas Voy a dejarle Estas dos Para que se las coma En la merienda Cuando él quiera Y bueno Voy a pelar Todos estos Aprovechando Porque mira Esta malita Por ahí Nada más me faltan Las dos paredes Más baja ¿Te emociones? ¿Te emociones? Me tienes escogida En mi cafetera Para trípode Ah bueno Imagínate tú No puedo tomar café ¿Para dónde estaba yo Hablando de eso? ¿De qué no puedo tomar café? Porque tenía Tu cuestión de teléfono Del café Si ella sabía Estaba hablando Que no iba a poder tomar café Porque tenía El teléfono puesto ¿Por qué no lo quitó? ¿Dónde anda Mi pochuchito? Un besito Mami Un besito Mamá Un besito Mamá Hora de despertarse Que si no Después no vas a dormir Por la noche Oiga Quieres seguir durmiendo Oiga 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 Quieres seguir durmiendo Ay miren Cómo se estira Un besito Mamá Un besito Un besito Mamá Ay Un besito Ay se me corrió Para allá Un besito Mamá Ven Ven Un besito Y come Ven Un besito Ay qué rico Un besito Un besito Ay Dios mío Qué más criadito está Vamos a levantarse Que fue la noche Que duerme Ya vomito Bastante Ya Mira Mira cómo está Ay qué ñoño Ay qué ñoñito Bueno familia Como pueden ver Ya Yunel está pintando La última pared Sí señores Ya tenemos casi Que el cuarto listo Increíble Pero creo que sí Que nos va a dar tiempo Antes que venga La niña Y ahí está Y ahí está León Comiendo Arroz Picadillo Y platanito Ay Ay está Bravito Está bravo Ya son las Siete y media Familia Al final No recogí la ropa No llovió Y bueno La veje ahí Comiendo un poco más De aire Voy a ver Si León Ni come Al final Terminó De comer Y ahora está Comiendo Pedacitos de mango Cómo Ay qué rico Dale Dale Cómo Qué rico Pone la cara Esa Porque está Frío Así mismo Se lo está Comiendo Qué bueno Familia Ya es un poco Tarde en la noche Y bueno Como pueden ver Ahí está Yunel Trabajando todavía Está echándole Un poco de cemento A las losas Que ya era Lo que venía faltando Bueno familia Como pueden ver Ya me bañé Ya terminé De hacer Todas las cosas Y ahora Quiero mostrarles Unos regalos Que me estuvo llegando De parte De mi amiga Eloisa Elo mi amor Te mando Muchísimos besitos Gracias Por esta ayuda Y ahora Y ahora Ustedes van a ver Qué cosa es Ya Leonie Está loco Por verlo Vamos a ver Espérate Aquí vienen Estos paqueticos Que dice Que es vitamina C Leonie Fuerte pa' aquí Fuerte pa' aquí Ahora mamá Te lo asco Vamos a darle uno A ver si se se tranquila Este paquetico Pues son de vitamina C Que nos vienen Muy bien Para el catarro Esto ella me dijo Pero Ni me acuerdo Para qué cosa es Sinceramente Porque nunca lo había visto Ya le preguntaré A ver qué cosa es Y esto Creo que es como Un té De naranja O de limón Algo así Son Cuatro paquetico De estos A ver Ha quedado Uno del blanco Son cuatro paquetico Ponte pa' aquí Leonie Coge Cuatro paquetico De estos Por aquí Tenemos Mi vea Tampoco sé Lo que es esto Señores Nunca lo había visto Está en inglés No sé Ya le preguntaré A ella Para lo que Bueno Esto debe ser Para aceptar Mónico Con huevo Por aquí Vienen Unas cuantas Jeringuillas Son Cinco jeringuillas Que esto Ustedes saben Que aquí Está perdido Cuando uno Hace ese análisis Tiene que llevarla Porque casi siempre Pues No hay Así que Muchísimas gracias Mi vida Que esto Es bueno Siempre tenerlo Guardado Esto Me dijo Ella Que era Así que Ni Dios No quiera Haga falta Que se haga Alguna herida O algo Pues Ahí está La aguja Y el hilo Para cualquier Accidente Ni que Dios Lo quiera Y bueno Este también Es para Ceramón Esto es Para los niños Dice Para niños Exactamente Esto es para niños Son Cuatro paquetitos De estos Haga otro paquetito De estos Familia Miren Esto Mira Tres cepillos De dientes Chiquiticos Como para Ponte para aquí Y dos Grandes ¿Qué? Vamos a guardarlo Echalo aquí Vamos a guardarlo Ya Entonces Por aquí Tenemos Esto es para La niña Un libro De ecología Al señor En mi vida Había usado Un libro De ecología Tan Grande Así Que tuviera Tanta soja Miren Cómo está Deja que ella Venga Que se va Al gusto Dibujando Está precioso Esto aquí Cuesta Carísimo Y Una cajita De crayolas Entonces Vamos a guardar Esto Vamos Vamos a ver Vamos a guardar Espérate Que ahora Mema Te va De la Espérate Joder Cepillo Tenemos que guardar Las cosas Rápido Porque me da Miedo Miren Miren Esto Miren Que guaguita Miren Ay Que lindo Te gustó No Te gustó Eh Ya se puso Un Ay Que lindo Y por aquí Tiene más Deja que lo juega Déjenme ver Miren 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 Esto Una camionetita Como nosotros Le decimos Aquí Ay Que lindo Ay Miren Ay Brum Ya no quieres Esto Ah bueno Como tú sabes Miren También me mandó Esta probita Que es Para el COVID Gracias a Dios Que yo Nunca tuve que hacerme Ninguna probita De esta Nos libramos Del COVID Fue una gran bendición Eso Así que Pero bueno Nada Hay que tratar Siempre de tenerlo guardado Porque aquí Nunca se sabe Esto es Amorcisilina Amorcisilina En suspensión Esto de verdad Que no lo hay Déjenme ver Que es esto Se viene Como que Botando Mira como Que cosa es eso No sé No sé Si será Gucrofen Entonces Por aquí Tenemos Este Podimiento De Venadrelina En suspensión Siempre me gusta Tenerlo Antihistamínico Para los niños Y bueno Esto Esto sirve Para las digestas Para las náuseas Para los vómitos Para las diarreas Este fue el vómito Que trajo Yo creo El día que vinieron A curarle El empacho A Liorne Pues este mismo Algo parecido Si A ver Es el mismo Producto como tal Si Ay Esto está Ilenodon Mira Un besito Chiquitito Ok Y me viene Faltando Ah miren Me mandó Este líquido También Muy importante Para los Piojos Ustedes saben Que ahora Línea empieza La escuela Y bueno Que Dios Me libre Este año De esos Bichitos Pero bueno Siempre es buenísimo Tenerlo En la farmacia Vendían muchos Productos Para los Piojos Pero Más nunca Y esto Que tengo Por acá Es para Los mosquitos No venía abriento Venía sellado Pero yo le dije A mi papá Que lo abriera Porque ellos Nunca lo habían visto Y bueno Le iba a decir Que se quedara Con ellos Pero Me dijeron Que no Que ellos En la casa Pues no tienen Mosquitos Ellos viven En un quinto piso Así que No tienen Mosquitos Entonces Esto es Un jabón Y Este ayunel Este ayunel No le va a gustar Pero bueno ¿Quién dice que no? Cafecito De Puerto Rico ¿No nunca has probado Café de Puerto Rico? No Vamos a probar Café de Puerto Rico Esta cosita Ella lo estuvo Mandando por Villa Clara Entonces bueno Mi papá Fue a recogerlo Le mandó también Unas pastillas Para la presión Para mi papá Y bueno Obviamente Que compartí Algunos de estos medicamentos Ya después Cuando venga mi mamá Pues comparto Con ella También Al igual que el café Que le voy a dejar Un poquito a ella De verdad Que toda esta ayuda Es Más que una bendición Como siempre les digo Y yo no me voy a asomar La cabeza Un besito Un besito Un besito para todas Y para todos Un abrazo Bueno Sí claro Para nosotros Un abrazo Para mi era un besito ¿Qué le vas a decir Lo hice entonces? Nada Te quiero mi amor Ya no eres de Santa Claus No eres galán Ahora ser tu galán Mi amor De haber que tu esposo No se vaya a poner celoso Ahora conmigo Mi amor Mi amor Ya viste que cosa era eso Mi amor Dice que es un fármaco Antituciígeno ¿Para quedarlo? Ajá Bueno De todas maneras Yo le pregunto a ella Por supuesto Antes de dárselo a los niños Para resfriar Y para la cosa Ah bueno Dice que es para resfriar Y para la cosa Ahí sigue jugando El bebé con Miren Brum Dale juega Como hace el carro Bueno familia Espero que este videito Les haya gustado Así que nos vemos En un próximo video Suscríbanse a aquellas personas Que aún no lo han hecho Denle like Y comenten Que les pareció Silencio Da un besito mamá Bueno ahora si Nos vemos En un próximo video Chau Chau